No y yo. No y yo. No y yo no lo quiero. Espérate que te guarde un minuto. Mileno. Hable de gratis. ¿Cuándo te lo va a dar? ¿Cuándo te lo va a dar? Te guarde a mí para que me chule. Te guarde a mí para que me chule. Que la besé. Que la besé. Que la besé. Que la besé. Que la hay. Si la besa te ves pa' ti. Si la besa te ves pa' ti, cojo. %. تي. Que la besa te ves pa' ti. zin